Esto no basta, mordieron el anzuelo, dice así en bullo y le gané el pañuelo. Le doy con la grasa y le tumbo al suelo, llegó Negra Flow, la mejor del juego. Tú eres campero, tú eres campero, tú eres gran maestro, pero eres campero. Tú eres campero, tú eres campero, tú eres gran maestro, pero eres campero. Oye, la Negra Flow. ¡Negra Flow!